En ese helicóptero tuvo que ser llevado a Quibdó el repuesto del tren de aterrizaje del avión que quedó atravesado en la pisa del aeropuerto El Caraño unas 18 horas. Una aeronave de Satena que cubría la ruta Bogotá-Quibdó en su proceso de aterrizaje y en su carreteo hacia la cabecera norte del aeropuerto tuvo problemas con el tren de aterrizaje delantero. Eso hizo que la aeronave se quedara en pista principal, se atiende la emergencia en su momento, evacuando a los pasajeros, apoyándolos con bomberos aeronáuticos, con sanidad aeroportuaria y obviamente en busca de poder remover la aeronave de pista principal. Rufino Córdoba esperó dos días para viajar a Bogotá. Algo muy delicado porque estas empresas, si se ha hecho un hecho como esto, por lo menos el mismo día que se dan los hechos deberían buscarle solución. Pero mira que yo estoy aquí desde las 6 de la mañana de hoy y lo que me han dicho es que el vuelo mío definitivamente queda para las 6 y 50 de la tarde. O sea, perdí dos días prácticamente. Se calcula que los afectados son más de 500 usuarios. Ninguna, son hasta medio irreverentes con el pasajero porque lo lógico era que si le genera un daño de esta naturaleza a los pasajeros, muchos no somos de Quibdó, no vivimos en Quibdó, hoy estamos viviendo en Bogotá. Nos afecta terriblemente esto y los que no son de aquí peor, porque les toca pagar de pronto hoteles, todo lo que es alimentación y no hay respuesta realmente a las aerolíneas. Y a mí me parece que las pocas aerolíneas que llegan al departamento del Chocó están afectando terriblemente al ciudadano y lo más grave, con unos costos altísimos. Es que un pasaje de Quibdó, Bogotá, que llegue a 484 mil pesos es una usura terrible. Aquí requerimos más líneas que nos presten el servicio porque es que es lamentable que por una hora de vuelo paguemos 484 mil pesos. Pues nosotros que somos residentes de Quibdó no teníamos problemas en quedarnos en nuestras casas, pero había unas personas que no eran de aquí y no les querían reconocer el hotel ni la comida. Entonces es una situación que Satena debe reconocer la falla que no fue de los pasajeros, sino que fue la aerolínea. Entonces me parece injusto lo que estaba sucediendo ayer con esas personas. El gerente del aeropuerto indicó que paulatinamente se despacharon los vuelos. 16 vuelos comerciales hacia las diferentes ciudades, Medellín, Bogotá. La afectación de pasajeros totales, estamos hablando entre ayer y hoy, alrededor de 258 pasajeros que no han podido salir. El clima fue factor determinante para que el repuesto tardara en llegar en Quibdó.